Antes de ello, tenemos al hilo telefónico al vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, con el balance que se da todos los días acerca de la prevención y el control del COVID-19. Vicepresidente, feliz noche. Lo escuchamos. Adelante. Muy buenas noches, Barry. Y feliz noche para todos ustedes, los trabajadores incansables de Venezuela, de televisión y de la red del sistema público de comunicaciones del gobierno bolivariano. Para culminar la reunión de la Comisión Presidencial para Control, Prevención y Combate de la Pandemia por COVID-19 en Venezuela, queremos en primer lugar unirnos al júbilo nacional que embarga las almas de todas las venezolanas y de todas las venezolanas, venezolanos, por la beatificación del siervo de Dios, del médico de los pobres, de aquel que conjugará una vida de gran científico y al mismo tiempo de hombre profundamente comprometido con la caridad cristiana, con la atención de los más desposeídos, con la atención de aquellos que más sufren. Nuestro médico de los pobres, nuestro siervo de Dios, nuestro beato José Gregorio Hernández. Es motivo de júbilo nacional que el día de hoy, por la certificación que se hiciera del milagro en la persona de la niña Yaxuri Solórzano, pues ya es nuestro doctor José Gregorio Hernández, un beato de la Iglesia Católica Venezolana y están en el corazón de todas las venezolanas y todos los venezolanos que por décadas y décadas han expresado su fervor, le han pedido con profundo fervor religioso y de caridad cristiana a el doctor José Gregorio Hernández. Para el día de hoy, en el reporte que de manera cotidiana hacemos, es el día 96 del trabajo que viene realizando el gobierno del presidente Maduro para combatir la pandemia por COVID-19. Estamos en la semana número 14. Debemos reportar la aparición de 19 casos de transmisión comunitaria en el territorio nacional. Tenemos 19 personas, la mayoría de ellos, el 58%, 11 de estos 19 pacientes provienen de lo que es hoy por hoy el foco más peligroso, el foco más activo que estamos combatiendo en el territorio nacional, que es el foco del mercado de las pulgas en Maracaibo en el estado suyo. De esos 19 casos, 11 provienen del foco del mercado de las pulgas, el 58%. Y tenemos que reportar también 87 casos extranjeros, 87 casos importados o de con nacionales que provienen de Colombia, 60, o de con nacionales que provienen de Brasil, 9. 18 personas que han estado en contacto con estos viajeros que vienen de Brasil o de Colombia, resultaron infectados por contacto con viajeros internacionales. Así que al día de hoy, contando los casos venezolanos, que son 19, y los casos extranjeros, que son 87, debemos reportar en total 106 casos. Tenemos que reportar también, con profundo dolor, con mucha tristeza, el fallecimiento de dos personas víctimas de la acción letal del virus COVID-19. Dos compatriotas han fallecido, una señora del distrito capital del municipio de Libertador, de la parroquia La Vega, y un señor proveniente del Estado Mérida. Una señora, una señora de 78 años de edad, que como ha ocurrido en la gran mayoría de quienes han fallecido por la acción del COVID-19, tenía como comorbilidad, como presencia de enfermedades, además de la infección por COVID, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica. Era una persona que además tenía ya una insuficiencia cardíaca, producto de la dolencia hipertensiva y de la dolencia coronaria. Presentó dificultad respiratoria, fiebre, dolor en el tórax, que en principio se atribuyó a su condición cardíaca previa. Pero en la evaluación que se le hiciera, cuando acudió al hospital militar, el pasado 13 de junio, se le hizo una prueba rápida, la prueba rápida dio positiva, fue aislada de inmediato, y fue referida al centro centineral del hospital universitario de Caracas, el clínico. Allí se le tomó la PCR y fue ingresada con diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda moderada. Se inició el tratamiento con todo el arsenal terapéutico con el que se cuenta para atender a los pacientes con infección por COVID-19, pero la evolución no fue buena. Evolucionó a una insuficiencia respiratoria severa, por la cual fue ingresada en terapia intensiva el pasado 15 de junio. Este día 18 hizo un paro cardiorrespiratorio irreversible y falleció en horas de la noche. Enviamos un abrazo de condolencia a todos sus familiares, a todos sus deudos, a todos los habitantes de la parroquia de la Vega, y queremos señalar también que debemos estar muy atentos de lo que está ocurriendo en la parroquia de la Vega del municipio de Libertador con infección por COVID-19. Todavía no puede catalogarse como un brote en la parroquia de la Vega, pero están apareciendo de manera insidiosa nuevos casos que nos hacen pensar que debemos actuar con mucha más energía allí en esa populosa parroquia del municipio bolivariano Libertador. El segundo caso, que lamentablemente debemos reportar como un fallecimiento, es un señor de 83 años de edad del municipio Alberto Adriani del estado Mérida, del Eje El Vigía, una zona rural, limítase con Colombia. Inició síntomas el pasado 30 de mayo, presentó fiebre, escalofrío, dolores en las articulaciones, dolores musculares, dolor y ardor de garganta, tos productivas. El caso de Colombia acudió el 6 de junio a un centro de salud donde ya presentaba dificultad respiratoria y eso es un hecho que tenemos que resaltar. La mayoría de los casos que se están presentando en focos relacionados con los límites con Colombia, vale decir, el foco del mercado de las pulgas y este foco, este paciente que está en el estado Mérida, en un municipio limítrofe con Colombia, aparecen de manera mucho más tórpida, mucho más agresiva de lo que hemos visto en otros focos en el territorio nacional. Este señor presentó rápidamente insuficiencia respiratoria, neumonía bilateral, se le tomó PCR y se ingresó en una sala de aislamiento y se inició tratamiento aun cuando no teníamos el resultado todavía. La evolución fue tórpida, de insuficiencia respiratoria moderada evolucionó a insuficiencia respiratoria severa, por lo cual fue ingresado a la unidad de cuidado intensivo, luego se traslada a la unidad de cuidado intensivo del Hospital Central de Mérida, allí se mantuvo en estado crítico y el día 16 de junio hizo un paro cardiorespiratorio, no respondió a maniobras de resucitación y lamentablemente falleció en horas de la mañana de hoy. Mandamos también un abrazo a todos los deudos y familiares de este señor de hace 23 años de edad, que lamentablemente ha fallecido, ha caído víctima de la acción letal del COVID-19 y hacemos votos porque sus deudos sientan el abrazo y el acompañamiento de todo el pueblo de Venezuela. Queremos, sobre los 19 casos de transición comunitaria, resaltar que 11 de esos casos son casos captados del foco del mercado de las pulgas y también de militares destacados en el puesto de la Guardia Nacional de Machique y de Perijá, en el estado de Zulia, lo que nos hace pensar que pueda haber diseminación de ese foco puntual intensivo del mercado de las pulgas hacia otras zonas del estado de Zulia. Decimos esto porque además de los 11 casos captados del mercado de las pulgas o del puesto de la Guardia de Machique y de Perijá, también debemos reportar 5 casos del estado Lara que fueron captados por el pesquizaje masivo personalizado que se hace diariamente en todo el territorio nacional, en este caso en municipios del estado Lara que son limítrofes con el estado Zulia. Tenemos una señora de 27 años del municipio Torres, un municipio limítrofe con Zulia, Parroquia Reyes Vargas, ella es esposa de un caso positivo de COVID-19, resultó positiva ella también. También tenemos el caso de una hija de la señora que antes le mencioné, de 17 años de edad, positiva también. Otra hija de 15 años de edad, positiva para COVID-19 también. Tenemos un obrero del municipio Torres, la misma parroquia, y es obrero del mercado Mercamar del estado Lara que intercambia mercancías con el mercado de las pulgas del estado Zulia. Este señor de 38 años de edad resultó positivo también para COVID-19. También en el mismo estado Lara resultó infectado. Así que del mercado de las pulgas o derivado del mercado de las pulgas, de los 19 casos, 16, o son del mercado de las pulgas o son derivados de ese foco intensivo que estamos atacando en estos momentos. Los tres casos restantes son casos del Distrito Capital y a pesar de que no tenemos un crecimiento acelerado de casos en el Distrito Capital, hay que reportar que de manera inquiriosa diariamente aparecen casos de pacientes infectados en el Distrito Capital. Y hacemos mención muy especial de la parroquia La Vega. Podemos estar en presencia de un foco en inicios en la parroquia La Vega. Dos de los tres casos del Distrito Capital provienen de La Vega. Una señora de 72 años de edad que consultó a un hospital centinela y allí se hizo el diagnóstico de infección por COVID-19 a través de la prueba molecular de PCR. Y un señor de 52 años de edad, también de la parroquia La Vega, fue captado también en la consulta del hospital centinela y se determinó por la prueba de PCR que tenía una infección por COVID-19. También debemos reportar que de la parroquia Sucre, de Catia, un trabajador de la salud, en los procesos de despistaje masivo que se hacen en las instituciones, vale decir, en los hospitales centinela, en los hospitales del país, en los CDI, despistaje masivo que se hacen en los sistemas de transporte público, metros, ferrocarriles, etc., pues se captó a un señor de 23 años de edad, trabajador de la salud, pues con infección por COVID-19. Tenemos entonces 19 casos de transmisión comunitaria y de esos 19 casos de transmisión comunitaria, 16 o provienen del Mercado de las Pulgas o provienen de zonas limítrofes del estado Lara con el estado Zulia. Y hay que llamar la atención nuevamente que de los tres casos del distrito capital, vuelve a aparecer la parroquia La Vega. Un elemento importante a señalar es que de los casos importados, de los 18 casos de pacientes en contacto con viajeros internacionales, nueve son indígenas femores de las aldeas Guarabacén y Guara, que estuvieron en contacto con repatriados que ingresaron por trochas clandestinas. Ahí está un verdadero peligro. Las trochas clandestinas desde Brasil hacia la Gran Sabana o las trochas clandestinas desde Colombia hacia el estado Tátira o hacia el estado Apure. Esto genera una dificultad para el control, una absoluta indolencia por parte de las autoridades sanitarias de Colombia de colaborar y contribuir con nosotros para ayudar a controlar esta situación. Y notamos cosas como que nueve indígenas femores lamentablemente resultaron infectados por con nacionales que ingresaron a través de trochas clandestinas. También tenemos el caso de ocho guardias nacionales que elaboran en el PASI del estado Tátira y una trabajadora de salud que está ayudando al estado Apure y resultó infectada también. De manera que a la fecha de hoy, el día 96, semana 14, 19 de junio de 2020, tenemos que reportar en total 3.591 casos. De esos 3.591 casos, 835 ya están plenamente recuperados, el 23% del total de casos. 2.726 son casos activos. 2.173 están ingresados en hospitales en Tineda. 537 en centros diagnósticos integrales, 16 en clínicas privadas y lamentablemente 30 compatriotas han fallecido por la acción de COVID-19. Es importante resaltar que de los 2.726 casos activos actualmente, 2.710, el 99,4% del total de casos ingresados son ingresados en el Sistema Público Nacional de Salud, o en hospitales de Tineda o en CDI debidamente acondicionados para tal fin. Son los 16 pacientes, el 0,6% están ingresados en clínicas privadas. En cuanto a la distribución por sexo, 1.971 pacientes son de sexo masculino, 1.620 son de sexo femenino. La mayoría, como se repite en series internacionales, de los infectados por COVID-19 corresponde al sexo masculino. Aquellos pacientes que se encuentran activos, 2.331 se presentan sin síntomas, 380 presentan insuficiencia respiratoria aguda leve, 8 presentan insuficiencia respiratoria aguda moderada y actualmente tenemos 7 pacientes ingresados en unidades de cuidado intensivo con insuficiencia respiratoria aguda grave. Hacemos voto por su recuperación y le pedimos a nuestro beato José Gregorio Hernández que pongan su mano sanadora para ayudar a estos pacientes. Lamentablemente debemos reportar al día de hoy 30 personas fallecidas por COVID-19. 60.293 venezolanos han ingresado por los PASI, por la frontera, por los cordones sanitarios que tenemos destacados en el estado Zulia, en el estado Tálquil, en el estado Apure, en el estado Bolívar y en el estado Amazonas. De estos 60.293 venezolanos que han ingresado por los PASI, 2.261 corresponden a casos COVID positivos. Es importante destacar que Venezuela ha realizado hasta el día de hoy, 19 de junio de 2020, 1.115.041 pruebas diagnósticas para COVID-19. Esa ha sido la clave del abordaje temprano, del abordaje precoz, de irnos casa por casa a buscar a los pacientes y hay que decir que es Venezuela uno de los países de este continente que más pruebas hace por millón de habitantes. 37.168 pruebas por millón de habitantes. Estamos viendo con preocupación, ya lo mencionó el presidente Maduro el día de ayer, cómo la flexibilización ha generado un excesivo relajamiento en las normas que deben tenerse para prevenir. Como dijo el presidente Maduro, usa sus palabras, la mejor vacuna contra el COVID-19 es la prevención. La mejor vacuna es quedarse en casa. La mejor vacuna es usar tapabocas. La mejor vacuna es evitar espacios que son de alto riesgo para la infección por COVID-19. La mejor vacuna es evitar el contacto cercano con personas. La mejor vacuna es reportar cuando aparezca algún paciente que haya ingresado de manera clandestina al país. Y tenemos en este momento la aparición insidiosa de casos en el Ministerio Hospital, en el Estado Lara, el foco importante en el mercado de las pulgas del Estado Zulia, de manera de que mañana la comisión presidencial, por orden del presidente Maduro, que ya se han diseñado las medidas que se tomarán de manera estricta a partir del día lunes, pues mañana anunciaremos a todo el pueblo de Venezuela cuál es el tenor y la profundidad de esas medidas que todas y todos debemos acatar a partir del próximo día lunes. Le mandamos un gran abrazo, una felicidad al pueblo de Venezuela por la inmensa noticia que reconforta el alma de todo el pueblo venezolano de que el día de hoy nuestro médico de los pobres José Gregorio Hernández es beato para seguir cuidando las almas, los cuerpos y el territorio de toda nuestra República. Un gran abrazo a todas y a todos.